Baile Azul Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día en mi Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Danza su limar, o guardar y ruolar o amor vais querer encontrar Amando estaré, a lembrar que este amor por un día un instante fue llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar La luna, las estrellas, la playa, la arena, parodina de lluvia La sirena que dice que está tomando el sol Un cuerpo de vida, grito, agua y calor La luna, las estrellas, la playa, la arena, parodina de lluvia La luna, las estrellas, la playa, la arena, parodina de lluvia La luna, las estrellas, la playa, la arena, parodina de lluvia